Hola, mi nombre es Cristina Rangel y mi razón es que quiero estar en la isla es obvio porque quiero ganar $200,000 dólares me encantaría viajar por acá al mundo y también porque es un reto para mí porque he tenido muchos miedos en la vida y eso me ayudaría para lo que un reto es ese reto Hola, mi nombre es Cristina Rangel soy de Jalisco, México y ahora vivo en Los Ángeles, California me siento muy afortunada super feliz nerviosa pero contentísima me encanta todo lo que tiene que ver con hacer ejercicio, salir a correr jugar deportes me encantan los retos de las cualidades que tengo yo debería ser una de las felicitas me gusta el fútbol también más fútbol y me encanta el gimnasio trato de ir 3 o 4 o 5 días a la semana mi estrategia sería entrenar bastante físicamente porque sé que las pruebas se requieren mucho usando tu físico mi estrategia sería entrenar mucho físicamente y concentrarme en lo que quiero y y y y y y